Ella dice que me ama pero no lo se Ella quiere que la vea todos los viernes Yo le explico que no puedo por mi situación Lo que quiero evitar es otra discusión Y la veo cuando puedo tres veces por mes Y me pide un regalo cada que me ve Y se enoja cuando no le doy más tiempo Quiere que me quede hoy pero no puedo Porque estoy Con mi esposa Con la que duermo y despierto cada día Que cocina cada vez que se lo pida No se merecen mis mentiras Pero la otra La que se pasa texia no me noche y día No es posible que no entienda todavía Que hoy duermo en mi cama Con mi esposa Con mi esposa Con mi esposa Ya te dije que no me estoy llamando Pero es que ya te amé como diez veces y no contestas Aquí está mi esposa Pero tal vez quieras texteame Y al rato te mando un mensaje Baby Ok Pero te llamo pues Espera Ya te dije que no me estoy llamando Ok ok Ah Ya pues ya bye Bye Son las tres de la mañana y ya me marcó Se despierta mi esposa y me preguntó ¿Quién está llamándote a esta hora? ¿Será que ocultas algo o será la otra? Le respondo que no juegue con esas bromas Me arrebata el celular para contestar Al otro lado se escucha la voz de una mujer Ella me mira con tristeza en sus ojos Y le dice Yo soy su esposa Yo soy su esposa Con la que duerme y despierta cada día La que cocina cada vez que me lo pida No me merezco sus mentiras Tú eres la otra La que se pasa Treciando de noche y día No es posible que no entiendas todavía Que hoy duerme En mi cama Porque yo soy su esposa Mientras fuiste la otra No es posible que mi amor Gracias.